Hola, buenas tardes. Bueno, pues seguimos aquí y en esta ocasión vamos a tener parte del ciclo ¿Y tú qué haces? Generalmente los tenemos los sábados, pero por esta ocasión la vamos a presentar en jueves y bueno, pues tal vez ya conocen un poquito. Ayer nos presentó una plática muy bonita sobre ajolote, pero ahora nos va a platicar más sobre ella. Entonces Angie, el espacio es tuyo, eres bienvenida nuevamente. Gracias maestra. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Y sí se ve la presentación? Sí, sí te escuchamos, sí se ve, aunque ahora ya no se ve. Ah, ya se ve. Ah, ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Angélica Martínez, como bien dijo esta maestra Perla. Soy bióloga de formación en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde que finalicé, casi al final de mi carrera fue cuando me empecé a dirigir al estudio de las neurociencias y mi tesis tanto de licenciatura como de maestría estuvo enfocada en las neurociencias, aunque en diferentes temas porque pues es un área demasiado grande por abarcar y su estudio requiere de enfoques a ciertos circuitos o a ciertas conductas. Entonces es a veces muy específico a lo que uno se dedica cuando escoge una línea de investigación en las neurociencias. Entonces quisiera comenzar definiendo qué es la neurociencia y de forma muy general hace referencia al estudio del cerebro y del sistema nervioso y tiene diferentes niveles. Podemos estar estudiando al cerebro a nivel molecular, celular, del desarrollo, de forma estructural, funcional o incluso evolutiva y a nivel computacional en la formación de redes neuronales. Pero ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso se puede definir como un conjunto de órganos y estructuras que controlan o permiten la transmisión de la información y está constituida por células altamente diferenciadas que son las neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos y químicos a lo largo de una vasta red de terminaciones nerviosas. El sistema nervioso está preservado en la mayoría de los animales cordados como son los artrópodos, los moluscos, los platelmitos y los nidarios. Mientras que otros grupos de animales como son los protosuarios, los poríferos o las plantas no tienen un sistema nervioso diferenciado en su totalidad. Y bueno, el sistema nervioso está formado por dos componentes principales, que es el sistema nervioso central, el cual está integrado por el encéfalo o cerebro y la médula espinal. Ambos están integrados por un conjunto de neuronas y otros tipos celulares que se encargan de recibir estímulos, así como elaborar y procesar respuestas efectoras. Y bueno, al encéfalo o al cerebro lo cubren totalmente los huesos que constituyen al cráneo y a la médula espinal también se encuentra protegida por el conducto vertebral. Esto significa que el sistema nervioso central se haya totalmente protegido por una cubierta ósea y muy dura que es resistente e impide hasta cierto grado que se dañen los componentes tisulares y celulares del sistema nervioso. También está compuesto por una parte periférica que comprende a los nervios. Los nervios son estructuras alargadas y cilíndricas que están integradas por prolongaciones neuronales que conocemos como axones y dendritas. Estos nervios se originan principalmente o la mayoría de ellos en el sistema nervioso central y también va a estar constituido por ganglios nerviosos que están formados por acumulaciones de neuronas. Con esto, como vemos, ambas divisiones del sistema nervioso están representadas por neuronas y en menor, bueno, no en menor medida, pero también existen otros tipos celulares que van a ayudar a la conexión de la información con el resto del cuerpo. Todo esto nos lleva a que la unidad fundamental del sistema nervioso, tanto central como periférico, es la neurona y existen diferentes formas de clasificarla según su tamaño, forma o función o fenotipo de neurotransmisión. Esta es uno de los tipos de clasificaciones. La neurona bipolar se denomina así porque es una neurona que tiene dos ramificaciones, por fuera del soma o del cuerpo neuronal, y estas ramificaciones suelen ser un axón y una dendrita. Por su parte, las neuronas unipolares son aquellas en las que del soma surge una única prolongación o neurita que puede fungir como axón y a la vez dispondrá de dendritas, por lo tanto puede recibir y transmitir información. Este tipo de neuronas suele predominar en animales invertebrados, pero también aparecen en menor medida en los animales vertebrados. También existen otros tipos de neuronas que se llaman multipolares y usualmente también tienen, se le atribuye que son neuronas motoras y se caracterizan por presentar un único axón junto con múltiples dendritas. Las dendritas son prolongaciones cuya función principal es la recepción de impulsos sinápticos. Esta clase de neuronas se especializa en la integración de la información que proviene de otras células nerviosas y es el más numeroso en el sistema nervioso central, aunque su cantidad es muy elevada en la corteza cerebral, en la médula y en los ganglios. Finalmente están las neuronas piramidales, donde como su nombre lo refiere, el soma tiene forma de una pirámide angosta y de su vértice va a surgir una dendrita apical con dendritas secundarias que van a tener espinas y que establecen interacciones con las acciones de otras neuronas. Y pues cabe destacar que estos tipos neuronales van a estar en constante interacción entre ellos y se van a comunicar de diferentes maneras. Antes de seguir es importante distinguir las partes de una neurona y de sus funciones. Una neurona está formada por un soma o cuerpo neuronal que es la porción central de la célula en la cual se hallan diferentes tipos de organelos. El soma de las neuronas va a tener un núcleo que es el elemento central y más importante del cuerpo neuronal y en él se va a encontrar el nucleolo y el ADN que van a estar rodeados por un líquido gelatinoso denominado carioplasma. El ADN es el que va a dictar las instrucciones genéticas para regir a la formación, el crecimiento, así como el funcionamiento y la muerte de la neurona. El soma también contiene a los cuerpos de Neusul que son condensaciones del retículo endoplásmico rugoso que contienen ribosomas y polirribosomas, los cuales son responsables de la síntesis proteica. También va a tener retículo endoplásmico liso que se le atribuye a la síntesis de lípidos y se va a encontrar el citoesqueleto formado por filamentos intermedios y microtúbulos que participan en el movimiento de materiales tanto en el cuerpo como en el transporte exonal. El soma también va a tener un aparato de Golgi que empaqueta el material en vesículas para su transporte a distintos lugares de la célula y va a tener también numerosas mitocondrias que están encargadas de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular a través del proceso que ya conocemos como respiración celular. Por su parte, las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el soma y están dedicadas principalmente a la recepción de estímulos. Son terminales de las neuronas y sirven como receptores de impulsos nerviosos que provienen de un axón perteneciente a otra neurona y su principal función va a ser recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma. También tenemos al axón que es una prolongación también neuronal y es la responsable de conducir los impulsos nerviosos o la respuesta nerviosa proveniente del soma hacia la periferia donde va a haber terminaciones nerviosas que pueden tener acciones motoras, secretoras o de comunicación interneuronal. La longitud de los axones suele ser variable y generalmente es mayor a la de las dendritas. Algunos axones se estima que pueden alcanzar hasta un metro o más de longitud como es el caso de las neuronas motoras de la médula espinal. De las regiones cervical y sacra que son encargadas de inervar los músculos de los dedos de la mano o de los dedos del pie y estos van a tener terminaciones nerviosas donde establecen sinapsis para la liberación de sustancias que denominamos neurotransmisores. Una neurona también va a tener nódulos de Ranvier que son interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo de la longitud del axón. En la vaina de mielina hice que usualmente sirven para que el impulso nervioso se traslade con una mayor velocidad. Estos nodos de Ranvier van a estar presentes en un tipo de neuronas que se denominan oligodendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Van a contener un mielina que es un aislador que incrementa la velocidad de transmisión del impulso del impulso nervioso del impulso eléctrico entre las neuronas perdón. Y con esto la ciencia también ha avanzado en el desarrollo de técnicas histológicas que permiten identificar los diferentes componentes de las neuronas. Entonces tenemos tinciones específicas que nos van a permitir visualizar los somas. En este caso es una neurona multipolar de la médula espinal y se tiñe con una tinción que se denomina cluber barrera. Va a haber muchísimos tipos de tinciones que nos van a permitir visualizar diferentes aspectos de la neurona. En este caso se pueden observar los polirribosomas. Y también va a haber otras tinciones encargadas de visualizar a los axones, a las dendritas, a sus organelos como el aparato de Golgi y también la mielina en el caso de las neuronas que lo contienen. Aquí es importante reconocer el trabajo de dos personajes pioneros en las neurociencias y sobre todo en el avance y en el entendimiento de cómo funcionan las neuronas. Uno de ellos fue Camilo Golgi que fue un médico y citólogo italiano. Él ideó los métodos de tinción de cromato de plata para realizar descubrimientos sobre las neuronas y su fisiología y obtuvo pruebas de la existencia de un organelo que se denomina en honor a él como el aparato de Golgi. Este organelo desempeñó un papel esencial en la construcción de la membrana, el almacenamiento de lípidos y proteínas o el transporte de partículas y recibió el premio Nobel de medicina en 1906. Estos son algunos ejemplos de las impregnaciones argénticas que él desarrolló para visualizar a las neuronas. Por su parte, Santiago Ramón y Cajal contribuyó en gran herida al entendimiento del sistema nervioso y de la red de neuronas que forma el cerebro. Realizó detalladas ilustraciones sobre el encéfalo y las neuronas con las cuales logró mostrar su funcionamiento y particularmente la transmisión de la información. Un aspecto a notarle es que en los tiempos de Cajal el dibujo era la herramienta principal para ilustrar las imágenes tomadas a microscopio ya que la microfotografía todavía no se desarrollaba. De esta manera los dibujos de Cajal no solo son de extraordinaria importancia en su valor artístico sino que también son copias fidedignas de las preparaciones histológicas que él observaba al microscopio. Y actualmente se han desarrollado técnicas de marcaje fluorescente y avances en la microscopía que permiten visualizar a las neuronas según su fenotipo de neurotransmisión o las proteínas que se expresan y se visualizan sus partes como los axones y las dendritas en el entendimiento de la formación de los circuitos y de las interacciones con otros tipos neuronales. Y nos damos cuenta de cómo estas neuronas pueden tener una vasta red de axones y de dendritas que van a estar comunicando a todas las regiones del cerebro para establecer su función que puede llegar hasta el control de la conducta. Ahora bien, el punto importante aquí es que las neuronas sensoriales pueden clasificarse según su función en las neuronas sensoriales de relevo que son las interneuronas y las neuronas motoras. Estos tres tipos de neuronas van a manejar toda la información del sistema nervioso. ¿Cómo lo van a hacer? Las neuronas sensoriales mandan la información desde los tejidos del cuerpo y de los órganos hasta la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esa información involucra a las interneuronas que forman su sistema de comunicación interno. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central va a mandar instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio de un tercer tipo de neuronas que las conocemos como motoneuronas. Y todas van a tener las características anteriores que es un axón del soma y las dendritas. Y van a tener terminales presinápticas a través de las cuales van a estar estableciendo esta comunicación entre ellas. Esta es una imagen que representa cómo se ven estos tipos de neuronas marcadas con fluorescencia y podemos observar su vasta proyección y complejidad axonal que va a estar realizando la comunicación en el cerebro. Con todo esto, el sistema nervioso puede ser entendido en tres términos funcionales. Uno es el estado de alerta que recoge información por entrada sensorial, el procesamiento de esa información y por último va a ser la activación del cuerpo para responder adecuadamente o bien determinar una respuesta motora. ¿Cómo se lleva a cabo esta comunicación entre neuronas? La función del sistema nervioso va a depender de las interacciones que se producen entre las neuronas a través de uniones especializadas llamadas sinapsis. Vimos que el axón de una neurona acaba en varias ramificaciones que terminan en porciones dilatadas denominadas botones sinápticos. En estos botones sinápticos se van a liberar sustancias químicas llamadas neurotransmisores que van a viajar y van a ser recibidas por receptores en una neurona posináptica. Entonces, de forma general, la sinapsis química va a iniciar con un potencial de acción que es el impulso eléctrico que viaja a través de la neurona y cuando éste llega a la terminal sináptica, va a desencadenar que se dé el almacenamiento vesicular de neurotransmisores y que se liberen en la hendidura sináptica para ser recogidos de cierta forma por receptores en la neurona posináptica y ejercer diferentes mecanismos de señalización. Entonces, un neurotransmisor es una sustancia química que va a ser liberada selectivamente de una terminación nerviosa por la acción de un impulso eléctrico o potencial de acción que interactúa con un receptor específico en la neurona posináptica y que si se recibe una cantidad suficiente de este neurotransmisor va a producir una determinada respuesta fisiológica. Existen diferentes tipos de neurotransmisores que se clasifican de diferentes formas y pueden tener diferentes funciones también. En el caso de los grupos de neurotransmisores de aminoácidos, el glutamato va a ser el principal neurotransmisor excitador y GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibidor. También vamos a tener neurotransmisores que se denominan neuromoduladores como la dopamina y va a haber otro tipo de neurotransmisores como el monóxido de nitrógeno, la acetilcolina o las endorfinas. Y uno de los neurotransmisores con los que me he involucrado es la dopamina. La dopamina es el principal neurotransmisor neuromodulador en el sistema nervioso y tiene múltiples funciones en el cerebro entre las cuales destaca la cognición, la actividad motora, la motivación y las conductas dirigidas a recompensas. Las neuronas que lo liberan se denominan neuronas dopaminérgicas y va a haber diferentes centros de neuronas dopaminérgicas en el cerebro como lo es el cerebro medio que principalmente destaca el área tegmental ventral. También va a haber en el hipocampo, en el estriado, en el núcleo cumbens y en la corteza prefrontal. Y este es un ejemplo de cómo se constituye una terminal presináptica dopaminérgica que va a tener los elementos moleculares necesarios para la síntesis de dopamina, su almacenamiento vesicular y su liberación hacia una neurona posináptica. También están las neuronas glutamatérgicas que se van a encargar de sintetizar y liberar al glutamato que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Este tiene diferentes centros de liberación como el tálamo, el núcleo cumbens, el estriado y también el hipocampo y va a participar en el desarrollo del cerebro y en el aprendizaje, la memoria, así como la plasticidad sináptica. Con todo esto, uno pensaría que cada neurona libera un solo tipo de neurotransmisor. Y esto nos lleva al principio de Dale, llamado así en honor al físico inglés Henry Dale, que fue calardonado con el previo Nobel de Fisiología y Medicina en 1936 por sus hallazgos sobre la transmisión de los impulsos nerviosos, donde se establece que una neurona libera un mismo tipo de neurotransmisor en todas sus conexiones sinápticas. Y este principio fue postulado inicialmente con cierta ambigüedad por el neurofisiólogo John Eccles, que también estableció que una neurona libera un solo tipo de neurotransmisor. Actualmente se sabe que hay neuronas que no cumplen con este principio. De hecho, casi la mayoría de las neuronas liberan dos o más tipos de neurotransmisor. Y estas neuronas les vamos a llamar neuronas coliberadoras. Entonces, a lo largo de mi carrera, me he empezado a estudiar a las neuronas dopaminérgicas que coliberan glutamato. Estas se encuentran principalmente en el cerebro medio. Y es un proceso que se da, que se conserva a través de las especies. Se puede encontrar desde la mosca de la fruta, el pez hebra, los roedores, hasta primates y humanos. Entonces, las neuronas dopaminérgicas del cerebro medio, en el área tegmental ventral, particularmente en la parte medial, se va a presentar una suboblación de neuronas que va a coliberar glutamato y que tiene característicamente la expresión de ciertos marcadores dopaminérgicos como glutamatérgicos. En este caso, destaca el biglut 2, que es el transportador vesicular de glutamato, el que se va a encargar de almacenar el glutamato en vesículas y liberarlo en las terminales presinápticas. Este proceso, como mencionaba, va a ser conservado a través de las especies y se puede encontrar en el cerebro medio desde roedores hasta primates y humanos. Y actualmente se sabe que estas neuronas van a proyectar y coliberar el glutamato hacia otras estructuras como el núcleo acúmens o la corteza prefrontal. Todo esto va a tener consecuencias conductuales, las que se pueden destacar que participa en procesos cognitivos, emocionales, de predicción de errores y a nivel de la corteza prefrontal, en la toma de decisiones y en la flexibilidad conductual. Entonces, el estudio de las neuronas dopaminérgicas que coliberan al glutamato nos lleva a pensar que hay terminaciones nerviosas que contienen las características moleculares de una sinapsis dopaminérgica, pero que también presentan características moleculares para la liberación del glutamato. Y a partir de aquí se han establecido diferentes investigaciones que indican que las terminales presinápticas dopaminérgicas contienen ambos tipos de señales moleculares necesarias para la liberación tanto de dopamina como de glutamato. Y se han establecido teorías de cómo pueden estar agrupadas en las terminaciones presinápticas, que es mediante microdominios axonales o mediante el sinergismo vesicular, donde se piensa que el glutamato va a estar promoviendo la liberación de dopamina hacia diferentes estructuras blanco. De funciones se ha descubierto que tiene la coliberación de glutamato en las neuronas dopaminérgicas. Actualmente se sabe que contribuye con el crecimiento de sus axones, así como su complejidad, es decir, que una neurona que colibera glutamato va a tener una mayor ramificación axonal. Y hay estudios en los que se comprueba esto eliminando el transportador de glutamato en estas neuronas y que se ve cómo no desarrollan estas prolongaciones axonales. Y también se ha demostrado que influye mucho en la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas, ejerciendo efectos de neuroprotección ante lesiones, estimulando factores neurotróficos como el derivado del cerebro y regenerando los axones en respuesta a la lesión. Con todo esto podríamos concluir hasta el momento que la coliberación del glutamato en las neuronas dopaminérgicas es importante para su desarrollo, conectividad y mantenimiento en el sistema nervioso. Y bueno, en mi tesis de maestría lo que me propuse fue estudiar si este proceso de coliberación a través del transportador vesicular de glutamato estaba participando en un proceso importante del sistema dopaminérgico como es la maduración del circuito mesocortical que particularmente se da en la adolescencia de los ratones. Y vemos cómo este proceso tiene implicaciones a lo largo del desarrollo porque se ha reportado que la expresión de este transportador de glutamato es muy alta al inicio del desarrollo de los roedores y va a ir disminuyendo conforme avanza la edad. Sin embargo, debido a sus características tróficas y de protección en el sistema dopaminérgico, puede estar participando en este evento que es de la conexión dopaminérgica en la corteza representado por una mayor inervación de axones en esta estructura. Entonces, lo que se hace para estudiar a este tipo de neuronas es utilizar ratones transgénicos que mediante una cirugía estereotáxica se puede inyectar una proteína fluorescente que nos va a permitir visualizar a las neuronas dopaminérgicas del cerebro medio. Y una vez que se marcan a estas neuronas y que se pueden visualizar sus proyecciones, se utilizan técnicas de microscopía para ir a evaluar la inervación de los axones a las estructuras de interés como son diferentes regiones de la corteza prefrontal. Y este es un ejemplo de cómo se pueden ver las neuronas dopaminérgicas una vez marcadas con la proteína fluorescente y cómo si vamos hacia la corteza vemos axones que la están inervando a esta estructura. Para estudiar más a fondo a la coliberación de glutamato, se hacen técnicas de inmunofluorescencia donde se emplean anticuerpos que marcan específicamente al transportador de glutamato y se evalúa la colocalización del marcador de dopamina con el de glutamato. Así en amarillo podemos ver los sitios donde colocalizan a ambos marcadores y se podría decir que están presentes ambos tipos de neurotransmisores y que son terminales dopaminérgicas que podrían estar coliberando glutamato a partir de la presencia de biglut 2. Entonces con todo esto pues uno aprende a tomar imágenes al microscopio y a analizar diferentes tipos de información para ver cómo se está dando la inervación en diferentes subregiones de la corteza. Estos son axones dopaminérgicos que provienen del cerebro medio y los estamos viendo en las diferentes subregiones de la corteza prefrontal a diferentes edades del ratón. Particularmente la adolescencia está dada por los 24 a 30 días de edad del ratón y los 60 días están representados como la edad adulta. En esta investigación lo que encontré fue que la inervación de los axones dopaminérgicos es mayor en la etapa de adolescencia tardía porque podemos ver una mayor cantidad de terminales axonales que están inervando a la corteza y cuando se fue a evaluar la presencia del transportador de glutamato se encontró que hay mayor puntos de colocalización en esta edad de adolescencia tardía. Estos son ejemplos de imágenes donde se muestra la marca de la vesícula de glutamato en rojo y los axones dopaminérgicos en verde y se ven diferentes tipos o sitios de colocalización de ambos marcadores donde se podría suponer que son sitios de liberación de... Bueno, sitios donde están presentes ambos marcadores tanto de dopamina como de glutamato. Y este nada más es un esquema de cómo ha ido evolucionando el estudio de la coliberación de glutamato en las neuronas dopaminérgicas. Este proceso se descubrió en 1998 en cultivos de neuronas de rata y también se hicieron estudios en macacos que encontraron que las neuronas dopaminérgicas presentaban marcadores de glutamato. Con el tiempo se fueron desarrollando técnicas más sofisticadas como la estimulación eléctrica y autogenética que registraron la respuesta de liberación excitadora de glutamato en las terminales dopaminérgicas y también se desarrollaron técnicas de eliminación del transportador de glutamato que nos muestran que es necesario para que se dé esta liberación del neurotransmisor excitador y que pueda regular las funciones ya antes vistas en el desarrollo de las neuronas dopaminérgicas como es el crecimiento y la conectividad de sus axones. Este proceso se preserva a través de diferentes especies como el pesebra y la mosca de la fruta. También ahí vamos a encontrar neuronas coliberadoras y también en el humano donde se utilizan técnicas de inmunoestequímica para marcadores dopaminérgicos y glutamatérgicos. Y bueno, actualmente hay un auge en el descubrimiento de lo que pueden estar haciendo estas neuronas a nivel del sistema dopaminérgico y es sumamente emocionante descubrir que las neuronas dopaminérgicas expresan marcadores de glutamato desde etapas muy tempranas del desarrollo embrionario lo que despierta la cuestión de qué podría estar haciendo el glutamato a edades tan tempranas en el desarrollo en este caso de roedores. Y finalmente, pues este año salió un artículo que menciona que los núcleos cerebrales que originalmente pensamos que son dopaminérgicos presentan la expresión de marcadores de glutamato desde etapas embrionarias tempranas no solo el área tegmental mentral sino también otras estructuras como el campo retrorrubal la sustancia enigra y el hipotálamo posterior. Y pues esto despierta más preguntas que respuestas sobre cuál podría ser la función de la coliberación de glutamato a edades tan tempranas en las neuronas dopaminérgicas pero es emocionante pensar que las investigaciones en este aspecto pueden continuar y se pueden seguir desarrollando para ir contestando diferentes preguntas. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Yo me voy a proponer evaluar el papel de la coliberación en modelos de la enfermedad de Parkinson debido a las propiedades protectoras y regenerativas del glutamato en las neuronas dopaminérgicas yo pensaría o mi hipótesis es que podría estar participando en la enfermedad de Parkinson y que si se regulan los niveles de expresión del transportador vesicular de glutamato se podrían ver diferentes efectos neuroprotectores sobre las neuronas dopaminérgicas que son las que son afectadas principalmente en la enfermedad de Parkinson y pues es algo que se estará desarrollando a lo largo de los años. Y finalmente pues el estudio de la coliberación del glutamato no solo es a nivel académico sino también se puede considerar que es a nivel artístico porque su estudio abre las puertas hacia diferentes imágenes que realmente sorprenden y que emocionan sobre el estudio de la coliberación. Estas son imágenes que tomé a lo largo de mi maestría en el microscopio con focal y representan las terminales dopaminérgicas que llegan a la corteza y que están localizando con marcadores glutamatérgicos como lo vemos en amarillo y pues son realmente imágenes hermosas que motivan a seguir estudiando esta área de las neurociencias y que sobre todo también despiertan el realizar otro tipo de actividades como lo es los dibujos. Fue algo que empecé a hacer hace como año y medio entonces el ver imágenes al microscopio como las que les presenté también me motivó para empezar a dibujar lo que veía en el microscopio y pues este es un ejemplo de un tipo de neuronas que le llamo la comunicación neuronal en el ETA donde interactúan diferentes tipos de neuronas dependiendo del neurotransmisor que liberen también las imágenes de tensión histológica y sobre todo pues los sitios de sinapsis que tienen esos axones y como es impresionante que se pueden ramificar y pueden alcanzar distancias tan largas para innervar otras estructuras. Y finalmente pues también abre paso a participar en estas investigaciones luego hay concursos de técnicas de fotografía científica entonces esta es una imagen que mandé a un concurso de fotografía y a la cual le hice un poema entonces se los voy a leer también para que lo vean el poema se llama bueno el fragmento se llama Soy neurona y dice brillas y tienes forma de estrella eres una neurona tus prolongaciones se adentran al inicio de un viaje yo buscaré el final que parece infinito el microscopio me adentra a tu universo si el estrellado calmas pero también alborotas mi mente estrella neurona que ante mis ojos permaneces durmiente y representa la imagen a dos neuronas dopaminérgicas que tienen coexpresado al transportador de glutamato y por tanto se podría presumir que son dos neuronas coliberadoras en el área tegmental ventral y eso sería todo muchas felicidades estuvo padre muy padre la verdad si me entretenía si estuvo padre es sorprendente bueno todo lo que abarca el estudio de las neuronas el estudio del sistema nervioso hay términos que pues de repente son un poco complicados cuando no estamos muy familiarizados con ello pero realmente bueno si es un mundo fascinante adentrarnos así que al estudio y al conocimiento de las neuronas porque como lo mencionaste el comprender cómo funcionan puede permitir que disminuyan las enfermedades como lo dijiste el Parkinson tal vez el Alzheimer y muchas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y al final también parece muy bonito bueno he visto algo de tu trabajo es bien bonito sorprendente y que tengas esta visión artística me parece pues extraordinario ¿qué les parece a ustedes niños? Gracias Bravo Tres porra Muchas gracias Bravo Angie muchas felicidades Arely muchas gracias ese poema que hiciste está sumamente increíble de verdad muchas felicidades por tu creación muchas gracias sigues estudiando muchísimo porque es algo muy bonito y de verdad que tienes muchísimo talento muchas felicidades gracias Arely te mando saludos mandan saludos y buenas tardes saludos a todos los que nos están viendo acá por las redes sociales y bueno pues no sé si tengan algunas dudas algo más que quieran comentar ¿qué pasa si nuestro cuerpo no tiene neuronas? ¿qué pasa si nuestro cuerpo no tiene neuronas? bueno tenemos todos tenemos neuronas y pues el ser humano tiene billones de neuronas tan solo en el cerebro y si van disminuyendo conforme avanza la edad pero nunca te quedas sin neuronas pues si si dejas de tener neuronas o más bien que no sean funcionales eso podría ser pues ahí puede haber muerte si si no son funcionales conducen a enfermedades neurodegenerativas como lo es la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer eso sí podría estar pasando que neurodegeneren y que haya ciertos programas de enfermedad en las neuronas que determinen su su muerte y la pérdida de función dicen que muchas gracias muchas gracias aprendemos ¿alguien más quiere comentar algo? no no muchas gracias nuevamente Angie y bueno pues estaremos dándote lata para que nos sigas platicando más sobre este mundo fascinante de las neuronas y el sistema nervioso claro maestra gracias a usted pues muchas gracias muchos aplausos y bueno pues seguimos bueno por hoy no pero para otros otros días sigan acompañándonos sigan conectándose y por aquí estaremos la próxima sesión la vamos a tener el sábado el sábado vamos a tener a la bioasesora dulce que nos va a compartir un tema también bastante interesante entonces por aquí nos veremos muchas gracias a todos hasta pronto gracias Angie hasta luego gracias adiós 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 adiós